Tuvimos dos accidentes, lo que es el día sábado, accidente con característica... Hemos tenido más accidentes, pero evidentemente en ambas ciudades, pero los más sobresalientes son estos dos que voy a continuar a mencionar con respecto a la gravedad de las lesiones. El primero ocurrió a las 5.40 del día sábado, ahí en Modesto, Morino y Belgrano, entre un vehículo Volkswagen Fox, conducido por un masculino de 30 años, y una motocicleta Honda CG 125, que iba conducido por el señor Carle Víctor, de 41 años. Como consecuencia de ello, el señor Carle fue trasladado al hospital de General Pácter con lesiones de carácter grave, según el médico policial, tiene fractura tibia y perones piernas de derecha. Con respecto al conductor del Volkswagen Fox, fue trasladado a sede policial, donde quedó alojado por infractor al código de falta, el artículo 77, que es conducir en estado de debilidad, luego de haberle aplicado el test de alcoholemia. Y con respecto al otro accidente que hago mención en Villa Nueva también, Marco Juárez, General Paz, también por un vehículo Alfa Romeo, conducido por Luque Jimena, de 27 años, y una motocicleta, conducida por Jonathan Vera, de 21 años. A raíz de ello, bueno, el conductor de la moto fue trasladado al hospital General Pácter, donde se le contrataron lesiones de carácter graves, también, sin fractura de rótulo de pierna derecha. Sin riesgo de vida, pero lesiones de carácter graves. Y un robo, entonces, que tuvo lugar en el barrio San Martín, de aquí de Villa María. Exactamente, esto ocurrió en horas de la tarde, alrededor de las 18, ahí en Bransen y Entre Ríos, donde se entrevistó a un tal señor Esteban Córdoba, de 22 años, quien manifestó que había sido momentos antes víctima de un hecho delictuoso, donde, bueno, dos personas lo golpearon y le sustrajeron una notebook, que es la que llevaba consigo. Se lo traslada a este joven a sede de policía, le realiza la denuncia correspondiente, a la vez que, con las características aportadas por el danificado, se logra prender en cercanías del lugar, ahí en Entre Ríos y Ascuénaga, a un masculino de 21 años, que coincidía con una de las dos personas que habían atacado al señor Córdoba. Por lo que es traslado, y se le secuestra inclusive la notebook. Se lo traslada por supuesto autor de delito de robo en fragancia, a disposición de la fiscalía de turno.